El 8 de marzo conmemoramos que hace más de un siglo las mujeres levantamos nuestra voz exigiendo igualdad de derechos. Hoy, 111 años más tarde, exigimos que esos derechos que hemos conquistado se respeten y los que nos falta aún por conquistar se nos otorgue. El acto que hoy nos congrega aquí actores de distintos ámbitos solo demuestra que cuando luchamos por el mismo objetivo no debe existir sectarismo. Esta firma no solamente sienta un precedente, nos pone un reto muy alto que solo alcanzaremos si trabajamos juntos. Exigimos que se detenga la violencia contra nosotras, verbal, física, psicológica y sexual. Gracias a que todos ustedes están aquí hoy, tal vez no nos tome 111 años más vivir sin miedo. Gracias a todos los que se están sumando a esta causa, porque solo si trabajamos juntos podremos dejar a las futuras generaciones la mejor de las herencias. Un guayaquil de respeto y de igualdad. Muchísimas gracias.